Uno, uno por suerte tiene la suerte de verse en Estados Unidos, en Puerto Rico. Este joven que presento a continuación tiene un carisma internacional. Para el mundo aquí está en Buena Noche, Obandi Camilo. Buenas noches, República Dominicana. Qué bien se siente de estar rodeado de gente joven. Me gusta eso porque estamos rodeados de gente joven. Es muy bonito. Pero también se dan situaciones y es que hay cosas que delatan cuando una gente se está poniendo viejo. Atención a todo el que le caiga el sombrero. Nelson Javier, ¿dónde tú estás? Que si te cae el sombrero, póntelo. Cuando una gente se está poniendo viejo, nos fuimos con 10 características principales. Molito banda, cuando una gente se está poniendo viejo, la número 10. Empiezan a decirle don, señor o papá. Ahí la vaina se jode. Ya, si a ti, si te dicen don Nelson, te están diciendo viejo ya. Cuando una gente se está poniendo viejo, la número 9. Si no bebe café en el día, le duele la cabeza. Si te sirve el sombrero, ve poniéndotelo. Cuando una gente se está poniendo viejo, la número 8. Hay que repetirle 3 y 4 veces lo mismo. Nelson, ahí está el invitado. ¿Qué? ¿Qué? Que ahí está el invitado. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Y por qué? Ah, el invitado sí. ¿Quién es? Obandy. Obandy, ¿cómo es? Obandy, Obandy. Se están poniendo viejo. Característica de cuando una gente se está poniendo viejo la número 7. Se le olvida la clave del Facebook y del correo. Tiene que tener anotada. ¿Dónde fue que yo anoté la clave? Que no me acuerdo. Que busca en la cartera. Ya yo tengo mucho que no revivo el Facebook porque no me hace la clave. Se está poniendo viejo. Característica de que se está poniendo viejo la número 6. El médico lo manda a comer bajo el sal y cero arroz de noche. ¿A quién le pega? Siento que hay alguien desahuciado aquí. Es la... Un sentimiento. En el combo. En el combo. Cuando la gente se está poniendo viejo la número... 5. La música alta le molesta. ¡Ay! No vale la pena. Que ángel la luna. ¿A qué? ¡Ay! Esa voz. Y se quita del lado de la bocina. No, no, vamos a este lado. Venga, aquí se oye mejor la cosa. Y cuando... Y si hay un sitio que tiene área afuera y área de esto se quedan afuera. Aunque no más que afuera que aquí hablamos mejor, más tranquilo. Cuando una gente se está poniendo viejo la número... ¡4! Se baña con agua tibia. Si el calent... Si por casualidad no hay lujo, el calentador está dañado. Prendeme la estufa que yo no me voy a caer cuando... Doña... 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 Cuando una gente se está poniendo viejo la número... ¡Ey! Se le hace difícil leer sin lente. ¡Ay! Acá, rato. ¡Ja, ja, ja! 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 Tiene que dormir con media porque el frío le entra por el... ¡Ja, ja, ja! Y la número uno... Tienen una ñapa, no se vayan. Cuando una gente se está poniendo viejo la número... ¡Uno! No sabe mandar location ni pedir un Uber. Se le complica. ¡Guau! No, dame la dirección mejor que yo llego. Dime por dónde doblo eso. ¿Qué calle es? Manda un location. ¿Y cómo es eso? ¿De qué tú me estás hablando? Y tengo una ñapa. Usted va a decir... ¡La ñapa! ¿Verdad? Cuando la gente se está poniendo viejo la... ¡Niapa! No pasa de una y se duerme. La ñapa. Y la mujer le dice ya. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tan buenos que eran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lamento si el sombrero le sirvió! No, lo que pasa es que como yo confío en poca gente aquí... ¡Ja, ja, ja! ...no confío ni en que dicen en Ángela. ¡Ni en ti! ¡Ni en esa! Lo más sano que usted tiene aquí soy yo. ¡Ni en Corita! ¡Sum Angelito! Una cosa de Dios. ¡Oh, Mandy, ¿cómo estás? Bien, de maravilla. Muy bueno. O sea, ha sido un trabajo muy bonito. Gracias, hermano. Y diferente. Sí, gracias a Dios estamos haciendo algo que a la gente le ha gustado. Y eso es importante. ¿Por qué tú no has invitado a tu programa? ¿Sabes qué te tengo en la lista de invitados? ¿Sí es cierto? ¡Mareo! Te tengo en la lista de invitados. Pero estoy agotando una serie de invitados que tengo allá en Santo Domingo más cerca. ¿A quién eres tú a invitados en los últimos cuatro programas? El primero, Fejochi Santos. Yagna Tavares. Domingo Bautista. Luis Manuel Aguiló. Pamela Sué. Los muchachos de la pandilla. Cristian Casablanca. Cristian Casablanca. Y el más reciente que subimos hoy, el de La Tora. ¿Tú estás arriba ese programa? Me ha traído problemas. Aquí lloran. Y allá tú le vas a hacer que agarra. Materiales. Opa la gente ya. ¿Quién es la muchacha que está contigo ahí? Ella es, le dicen picolina. Ella, su nombre es Steph. Pero ahora son dos. Hay una india y una blanca. La otra se llama María de los Ángeles, venezolana. Que a los hombres lo activa. Pómalo a mí. ¿Cuál de la dos? La dos. La dos. ¡Ay! El reto. Como dice que el viejo. Sí. Voy ahí preparado. Voy yo enviado. ¿Qué? Yo enviado. Yo enviado. Yo enviado. El viejo que dice que el que mucho abarca. No voy a decirme. ¿Y qué le tienes contra mí? Nada. ¿Pero por qué es que quiera vaca tanto? Deláctate. Dilo, confieses. ¿Por qué lo quiero? Deláctate. Dilo que viste. O lo que sentiste. Nada. O me corro. O me corro. Sí, 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 sí. Te estoy ayudando ahí. ¿Tú eres comercial? Sí. ¿Actor? Sí. ¿Humorista? Sí. ¿Locutor? Sí. ¿Gay? No. Ah, sí. ¿Tú tienes como 20 años de experiencia allá en los medios? Sí, 21 ya. O sea, comenzaste bien joven. Empecé joven en radio, como locutor, primer y después técnico de grabación, después producción de radio y de la radio. Entonces paseé a la televisión con Pamela Suérez en Sigue la Noche, donde yo hacía esas 10 cosas que tú viste y yo te hice ahí. Sí, me gusta. Lo hace muy bien. Gracias. ¿Y dónde hace eso ahora? No lo estoy haciendo en ningún lado. Para ti lo traje. Porque como era algo tan... ¿Y por qué no lo traje siempre para acá? Ah, si me lo pide la producción, pues yo con mucho gusto vengo y te lo traigo. ¿Qué es lo que hay que hacerle? ¿Eh? ¿Se habla? ¿Ellena? ¿Se habla y se coordina y todo qué demás? Claro. El gasolinazo. El hotel yo lo tengo. ¿Lo puedo saludar a la gente del Hotel Platino? Son míos. Saludo para la gente del Hotel Platino, Lowell. Tú eres mío. Y ya de ahí uno se pone de acuerdo y ya. A mí me encanta Santiago. Fuera bueno una vez a la semana. Que venga una vez a la semana. Me encanta, me encanta. Me encanta. Clarifícalo con Luna y Casey. Vamos a hacerlo. ¿Te parece? Está bien. Está bien. Bueno, Francisco Váquez, se te fueron hablando. Pero tú puedes venir al programa de Francisco también. Sí, 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 él es mío. Él es mío. Yo vengo, él me invita constantemente a entrevistas. Pero bueno que tú vengas un día al programa de Francisco. Sí. Y a otros más. Sí. Y un día al de nosotros. Al de nosotros. No entendí muy bien. Explícame. A ver, a ver. Tú vienes. Francisco es mi hijo. Sí. Lo quiero mucho. Sí, sí, es mío. Bueno, Francisco está en la noche en la capital. ¿Cómo hay a hacerla? No me gusta eso, porque está bien. Si me preguntas, no lo acepto. ¿Por qué? Porque se ve un reemplazo allá. No, no, porque no había un hombre. Pero él no es la figura. Francisco es figura. Un tolete figura. Él va a movernos de todo lo que hay ahora Francisco. Sí, pero no está mal. La de María Cela está bien. María Cela está bien al lado de ella. No da la de más nadie. Te entrevisto. Ven, ponte aquí. Ven, para yo. Ven, te voy a entrevistarte. Ay, 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 ay. Ven, te voy a entrevistarte. Ay, 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 ay. Buen. ¿Por qué Francisco Vásquez no le conviene estar con María Cela? Francisco Estrella tiene su forma. Sí. Y cuando tú dices que forma parte de una primera parte y otra segunda. Nelson, uno o Andy, cero. El entrevistador tiene que arrepicar. Cuando termina la pregunta del entrevistado, cae arriba otra vez, para que no le dé espacio a pensar. Es cierto. ¿Qué figura tú consideras, fuera de Francisco, que pudiera hacerle la pareja a María Cela? No, no, no. Cualquiera de los muchachos que están ahí. ¿Tan más que Francisco se abra paso en Santo Domingo? Francisco no extraña la capital. Francisco terminó de hacer lo soberano. ¿Por qué no buscaron uno de la capital? Francisco y mi estrella. ¿Te hubiese gustado ser tú la contraparte de María Cela? No, pues no puedo. Porque ella es inteligente. Nunca jamás ella va a buscar uno que sea más comunicador que ella. ¿Tú eres más comunicador que ella? Ella no va a buscar uno que sea más comunicador que ella. Está diciendo que tú eres más comunicador que ella. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Cuándo lo dije? No lo dije, es verdad. No lo dije. Dame a mi lado, eh. Dame a mi lado. Dame a mi lado, que yo estoy más tranquilo de ese lado. Yo estoy más tranquilo de ese lado. Otra vez. Hace, para seguirnos de la otra. Ok. ¿Por qué razón cuando tú sientas gente ahí lo pone a llorar? No, ellos lloran. ¿Por qué? Hay situaciones en la vida donde muchas veces tú no quieres ser lo que otro quiera. Pero el dominio del ser humano que está frente a ti y la resistencia de él hace esforzar lo que tú piensas. Yo te veo muy cristiano y lo practica y lo dice, pero en comentarios te veo muy agresivo. Pero que no existe. Eso no va en contra de, no hay doble personalidad eso. ¿Eso lo dice la Biblia? No sé. Yo nada más he visto a Moisés y fue en una novela. Y lo di a mandamiento. Pues yo te garantizo. Es lo que yo sé de la Biblia. Te garantizo que lea la Biblia. Y que busque los códigos reales de la Biblia. Donde tú vas a percibir que es más fácil criticar sin saber. Que saber sin criticar. ¿Tú crees en Dios? Creo en Dios, creo tanto en Dios que estoy hablando contigo y te estoy hablando la verdad. Mira que fácil tú criticas sin saber. Yo estoy criticando. Dijiste que me ve de una forma y es otra. Que si eso no hace que la gente te vea de una forma y es siendo otra. Es que ahora mismo yo estoy mirando la multitud en ti. Para mí ahora toda la gente. Ay, gracias. Toda la gente está en ti. Aunque tú pienses que la gente que estoy mirando son nacidos, que son muy chiquitos, pero tú eres grande. Ay, gracias. Una pregunta, ¿qué tú prefieres saber? ¿El día de tu muerte o de qué vas a morir? Es que yo entiendo que la muerte muchas veces está tú caminando en las calles. A veces tú eres un muerto ambivalente y a veces eres un vivo que nunca va a morir. Eso fue profundo. Besos abiertos. O'Vandy. Sí. Déjame cruzar ese lado. Por favor. No podemos. Déjame cruzar ese lado, espérate. Pero te ve lindo, O'Vandy, de este lado. Déjame decir. Sí. si te ve como como coqueto no me haga yo soy y yo soy el mono ay ella te quiere mucho sí te lograste con pamela la popularidad en la televisión y de ahí al cine o sea lo fue todo para mí en el sentido de la proyección estando con pamela sigue la noche eso hizo que que descubrieran a un band y que la gente no conocía que si lo había escuchado en radio con voces comerciales pero que no sabía de en absoluto de de que yo existía entonces pamela me puso en el ojo del espectáculo entonces a partir de ahí la gente empezó a ver el talento que yo tenía en el mundo del humor y a partir de ahí fue que despegó mi carrera en la televisión y luego en el cine te gusta que te entrevisten o entrevistar yo entrevistar te gusta hablar del otro preguntarle al otro saber del otro saber del otro saber del otro si comentan de ti lo acepto me gusta mira este monitor a ver cómo comentan de ti yo siento que está hacia adelante por obra de dios y que es una persona humilde y para mí no tiene ningún problema gracias yo le doy a dios porque es lo que es y lo que falta todavía en el nombre de dios yo le doy gracias a dios que llevo a la televisión él que nunca pensaba yo eso y quiero que siga hacia adelante porque un niño humilde y serio niño nunca ha sido tachado con ninguna fechoría gracias señor ese tiempo su papá lo que es verdad y hasta la fecha mira lo neta en la televisión pero yo nunca pensaba eso gracias a ti te amamos como a mí que dios te bendiga es un buen tipo mi viejo es todo mi viejo Adelante, juventud, los leones de la capital. Adelante, los príncipes de la capital. Dale gracia a tu papá y a tu mamá. Veo en ellos honradez, en ellos dedicación. Y me atrevo a apostar que la educación que tú exhibes en televisión no es la que ellos te enseñaron. Tú tienes mucha más educación que esa. Tú eres educado, pero lo que ellos te enseñaron está por encima de toda esta perlafernalia, me imagino. Y realmente es así, porque esos dos viejos son mi debilidad. Y yo dije siempre que yo quería que ellos vieran el fruto de lo que ellos habían formado. Yo soy el más pequeño de mis hermanos y el único que está en este ambiente, los demás no. Y soy débil con mi mamá. Descubrí que el sentido del humor yo lo saqué de ella. Sí, qué lindo. Y mi papá es un hombre de poco hablar. Yo no sé cómo lograron que hablaran. O sea, yo no sé cómo lograron que hablaran. Esa gente... ¿Yo lo manillo de casado? Sí, sí. Sí. ¿Quién otra posa? Jennifer González. ¿Tiene muchos años con ella? Tres y medio. Allá, mira allá. Sí, ahí estábamos la familia. Ahí está la mija, mi hijo y yo. Ahí está, mi hijo, Paula Denzel y yo. ¿Estás haciendo lo que quieres hacer en televisión ahora mismo? ¿Te gusta eso? Sí, estoy haciendo lo que yo quería. Hace mucho tiempo yo quería hacer un late night. Tenía ocho años con esa idea en la cabeza. Sí. Y ya por fin lo estoy haciendo exclusivo para YouTube. Y lo estoy haciendo lo que yo quería, que era llegar a ese nivel. Cuando te quitaba la chaqueta de la casa, el corbatín, ¿para quién trabajaste? Fíjate a la casa, se apagaron las luces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por ti, por placer, por papi, por mami, por la esposa? ¿Tiene alguien más que sea la luz la que enciende tu vida o alguien que encienda tu vida? Yo creo que es un conjunto de todo. Es un conjunto de todo. Yo creo que cada uno de los seres que me rodean forman parte de todo lo que yo hago y es por ello que lo hago. Y en ese sentido es que uno se levanta cada día. Yo de seis de la mañana. Pero yo veo que el entrevistado que llegó aquí. Uno, diez, ocho. Pero el viejo eres tú. Lo reconozco. Avivate. ¿Qué te hace que viva con que tú te viva? No, no, con música y cosas, pero es que me pusiste a Rosadelia y a Rafael Calderón. Ya, ya pasó, ese segmento ya pasó. Sí, pero no ha pasado para mí, está ahí. Pero director, ¿tú eres actor, entre el personaje? Es difícil. Es difícil, muy difícil. Ustedes en la capital, evalúan las figuras. Tú no tienes temor de decir la verdad. No, no. Cuando se reúnen ustedes, ¿cómo evalúan a Nelson Javier? Yo hablaría por mí. ¿Por ti? Yo creo que el símbolo de la televisión, de la zona norte, en sentido general. Tú tienes más amigos aquí. Tranquilo. No, pero ellos saben. Tranquilo, tranquilo. No, no, ellos saben. Hablarte de símbolo. Tranquilo, ya. Ok. ¿Cuál es tu símbolo de vida ahora? ¿Por qué símbolo humano tú vives en los últimos años? ¿Puedo adivinar? ¿Tú vives por Paola? Paola es mi hija. ¿Paola es tu hija? Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Mi papá es mi mejor amigo porque me aconseja y puedo hablar abiertamente de cualquier cosa. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez junto a él cuando grababa mi voz en la emisora, cuando íbamos al malecón a volar chichigua y a visitar a sus viejos amigos, principalmente Martín y Agustín. Yo lo admiro mucho porque aún siendo una persona que inició con escasos recursos, ha logrado cumplir sus sueños y metas incursionando en un medio difícil como es la radio y la televisión, proyectando su personalidad siendo auténtico. Siga así, pa. Te quiero mucho. Gracias. Cosas de un llorón en televisión. La número... Muestra de un buen entrevistador en un programa de televisión. La número... Muestra de que pueden venir de la capital, de Guaraníco, de Puerto Rico, de Yamazá, de Dinamarca y si vienen a este programa se les saca lágrima. La número... ¡Uno! Porque se hace con el corazón. Se hace con el corazón, Obandi. ¡Uno! 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 Dale un beso a tu hija, a tu esposa. Tú tienes un varón, ¿no? Sí. A tu varón, a tu papá, a tu mamá. ¿Ok? Y cuando llegue a la capital, dile, mamá, papá, guau, fui a un programa de televisión. Así será. Gracias. Gracias.